España es un país clave en el proyecto europeo. Durante el anterior gobierno del Partido Popular, entre 1996 y 2004, demostramos nuestro compromiso con Europa. No incumplimos ni una sola vez los compromisos asumidos en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Alentamos el proceso de reformas que contemplaba la estrategia de Lisboa y logramos bajar a la mitad la tasa de desempleo, equilibrar nuestras cuentas públicas y reducir sensiblemente la deuda soberana. Los españoles voluntaria y mayoritariamente han ligado su futuro y la solución de esta crisis al fortalecimiento de Europa. Es preciso que de esta crisis aflore una Europa mejor, que esta crisis nos ayude a avanzar en el proceso de integración y coordinación. Hoy necesitamos un mayor rigor presupuestario y establecer controles adicionales para evitar que una crisis como esta se vuelva a repetir. ¡Hagámoslo! Y si para todo ello necesitamos modificar tratados, ¡hagámoslos! ¡Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer la Unión Europea! Hoy nuestro reto es que ese compromiso no se quede en una mera aspiración, que ese compromiso se convierta en el sello de identidad de la nueva Europa, una Europa que todos queremos más fuerte y más sólida. ¡Hagámoslo! 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 ¡Hagámoslo!